Este es el monitor ganadero de la semana, vamos a repasar todos los eslabones de la cadena comercial arrancando por invernada donde dimos una plaza estable prácticamente sin modificaciones con respecto al periodo anterior en cuanto a los promedios pero si con bastante disparidad en los extremos algunos valores máximos destacados y mínimos también en zonas donde hay bastante seca y todavía está complicado el campo y entrando el invierno empeora todo y esos extremos se distanciaron un poquito más en el mercado ganadero de cañuelas plaza también con mucho interés por la vaca pero después con selectividad por el consumo incluso también por el lobillo al cierre de la semana la carne sin cambios con intención de materiales y abastecedores de corregir un poco el precio de la media en alza la semana que viene veremos cómo les va con eso y en exportación leve recorte para el novillo W Hilton y el no Hilton también todo lo que no es 481 ha tenido unos 50 pesos menos esta semana con respecto al periodo anterior vamos a las placas y arrancamos con la invernada allí tenemos el ternero de 180 a 200 kilos por los 2500 pesos más pesado 2400 la hembra liviana 2400 al igual que la intermedia y la vaquillona con leve corrección 860 mil pesos el promedio contenciones muy dispares hay para el vientre en las últimas semanas en el mercado agro ganadero de cañuelas todo muestra leves recortes son 50 pesos menos que al cierre de la semana pasada prácticamente en todas las categorías novillo 2100 pesos novillitos 2250 vaquillonas 2200 también hay 2250 los topes 2270 en macho y en hembras una vaca sin cambios 1700 de máximo corriente y lo que sí mejoró fue la conserva 1200-1350 suba de un 4% y estuvo muy firme el toro muy muy firme el toro acompañando la suba de la vaca esta semana particularmente por el descarte de cabañas que hubo particularmente el viernes esta jornada hubo toros de muy buena calidad grandes gordos y bueno eso presentó un cambio de tendencia muy fuerte contra el cierre de la semana pasada donde veíamos tal vez toro flaco a un valor de 1500-1600 pesos la carne sin cambios también pero les decía hay 4800 bueno hasta 4850 había algo también van a tratar de corregir un poco en alza estos son valores máximos igual veremos cómo les va a matarife y abastecedores tratando de recomponer un poco su negocio y la exportación con el 481 sin cambios y con el ue hilton perdiendo un 1% a 3900 la vaca china mejor un 4% arriba entre 2400 y 2700 pesos este fue el monitor ganadero hasta la semana que viene y